Ahora hablamos sobre un virus, el virus H5N1, que está en estos momentos causando mucha alarma entre los expertos, entre los virólogos, porque afirman que este virus, virus que causa la gripe aviar, está evolucionando de forma muy rápida y podría, ojo, podría en algún momento causar alguna especie de amenaza en contra de los humanos. Este virus H5N1 originó una ola récord de gripe aviar en el mundo y está evolucionando rápidamente, según expertos, y están aumentando los llamados para que los países vacunen a sus aves. Hay que recordar que el riesgo para los humanos sigue siendo débil, pero, según los expertos, es muy preocupante el número creciente de casos del virus H5N1 entre mamíferos. Desde su aparición en el 96, no es un virus nuevo, apareció en el 96 y este virus ha provocado contagios por temporadas. Pero los expertos han dicho que algo pasó a mediados de 2021 porque el virus se volvió más infeccioso y desde entonces estas epidemias de gripe aviar se han vuelto anuales, se han extendido nuevas zonas y ha causado muertes masivas de pájaros salvajes y la eliminación de decenas de millones de aves. Los expertos creen que el virus está evolucionando rápidamente, se propagó de Europa a América del Norte, ya ha llegado a América del Sur y los investigadores están preocupados también por el creciente caso de mamíferos, mamíferos que están siendo infectados con esta gripe aviar. Lo que muestra también, según los expertos, es que esta enfermedad se ha desarrollado y ahora está impactando de forma más grave que con cepas anteriores. Ojo, y lo vuelvo a repetir, el riesgo es aún débil para los humanos, pero aún así se está instando a todos los gobiernos para que puedan vacunar a todas sus aves y evitar que este virus que está evolucionando rápido pueda adquirir trazos genéticos que le permitan convertirse en un virus humano. Recordemos cómo nos fue con la anterior pandemia y lo que quieren evitar los expertos es una situación similar en el futuro.